Joshua se ha metido al baño hace rato Ah, ¿qué pasó? Le dio ganas Joshua, por favor, vio hace rato Guácala Pero menos mal que no hay olor ¿Qué pasa? ¿Cómo están, Joshua? Joshua, de mi vida y mi corazón ¿Cómo estás? Uy, te escucho un poquito mal ¿Cómo estás? Pregunta Bien, estoy súper bien, estoy contento Joshua, ¿me escuchás? ¿Ahora sí? Espera, vamos a cerrar la puerta porque estás medio concentrado Sale el vapor Prenda con un fósforo o algo Chicos, yo lo veo a Joshua un poco Abrigado, lo veo, me gustaría verlo Con prendas más ligeras Que muestres No, no, he estado mudando Me estoy así todo chacra, me he puesto lo primero que encontré Nomás, no me van a hacer roche Tampoco, pues, aparte acá hace frío Estamos en el último piso En Miraflores, ¿no? ¿Cómo cambia el clima De un visito? Hay sol increíble por Santa Beatriz, no hay sol ¿Cuánto cuesta el sol acá? A China la media hora Oye, bueno, ahora Por favor, Joselito Entra al dormitorio Entra a todos lados Mira Ahí está la cama de Joshua Todavía hay cajas, ¿no? Todavía estoy jugándome Qué buena cama Las plumas y lentejuelas ¿Qué es esa pantalla completa? Oye, ¿viste el televisor, Sofi? Parece una pantalla de cine Divino ese televisor Y por qué no nos están sintonizando, no entiendo No, porque él no ve canales locales en ese televisor Ay, no vale, pues, si la TV Nacional está en boga Joshua, dice Rondón si no tienes un cuartito por ahí para que le alquiles El walk-in closet, Daniela, tu parte La que te encanta A ver Le puedo poner una camita en el closet Si quieres Entren, por favor, chicos El Jet Set siempre maneja una teñida increíble, mira Ordenado también, ordenado Yo tengo una chica que me ayuda a ordenar y todo Ah, tienes una chica que te ayuda No es tu novia, ¿no? No es tu novia No, mi novia es una máquina de limpieza Él no viene acá y ordena todo ¿También le pagas? No, pero no Eso con amor Le pago con amor Y la parte que a Daniela le encanta, José Lito y tú lo sabes Es la ropa interior ¡Ropa interior! Los calzoncillos de Yosho y Bernal Ahí está, ahí está Mira lo que usa Yosho Le encantan los calzoncillos a Daniela Esas son las medias Oye, la media de Rondón ¿Rondón has venido? ¡Qué bien se abrigan esos calentadores! No, yo no quiero ver las medias, qué cochinada Quiero ver los calzoncillos ¿Qué calzoncillos, Daniela? ¿Qué calzoncillos? Ah, ya me dan el calzoncillo Ah, naranja Está sentenciado ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es eso? No, tengo todos los colores, en verdad ¿Quién te lava los calzoncillos, ah? Arriba hay lavandería Tengo lavadora, secadora Tengo todas las cosas Oye, pero qué raro se ve, de verdad Mira a José Lito Agarrar los calzoncillos Porque ese es el trabajo de Daniela, José Lito ¡Qué bien sonado a mí! Hay que hacer lo que es necesario Mi querida Sofía Mira El baño amplio 4x4 de medida Mira, un inodoro amplio también Su ducha Un inodoro amplio Un amplio espejo Ni mullo El baño es fácil A ver, ¿cuánto tiempo pasas en el baño? Te peinas, te produces Yosho, cuéntanos No, yo no uso ningún producto No tengo ni Con decirles que no tengo ni peine Pobrecito Se nota, se nota Yosho, por favor Yo soy así A ver ¿Cuántos cepillos de dientes hay en ese baño? ¿Cuántos cepillos de dientes hay en el baño? Solo uno Sí, uno nada más, efectivamente ¿Qué has hecho con los anteriores? Sí, pero ella tiene un cepillo Yosho, pero cuando miras el panorama así Esa vista ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que medita Yosho Ivanov? En trabajo En trabajo Y en estar contento Estar feliz, ¿no? Yo creo que Las cosas me están yendo súper bien Este Con esfuerzo, ¿no? Estoy trabajando desde las 7 de la mañana todos los días Y Y los frutos se ven, ¿no? Ojalá que no te veas que esté metiendo cuento Y sea tu departamento Y no te lo han prestado Porque ahí sí te denuncio No, no creo Porque te digo de que Todo entra por los ojos Y yo lo he visto manejando Una camioneta ¿Así? Modelo No voy a decir cuál Pero qué bien te va Te digo, Yosho Ivanov Bueno, yo creo que Que hay que saber aprovechar La televisión dura para siempre, ¿no? Yo creo que Lo que se genera en la televisión Tienes que invertirlo en tu negocio Y Y con esfuerzo Creo que todo se puede, ¿no?